El premio vacunar para dar oportunidades de Sanofi cierra este 15 de septiembre. Aún puede participar cualquier persona, organismo, institución que busque promover la vacunación. Esta es la información completa con la doctora Alejandrina Malacara. Por la importancia del valor de la vacunación, Sanofi lanza este premio. Es su novena edición, entonces el objetivo es reconocer a esas personas que trabajan por la vacunación. En diferentes áreas, hacen cosas por la vacunación, promueven la vacunación, desmitifican las fake news, digamos, contra la vacunación. Exacto, entonces es el objetivo de reconocer a esas personas que trabajan en ello por la vacunación. Entonces el premio ha ido evolucionando, inició hace nueve años, tenemos alguna categoría y ahora es el primer año que tenemos cinco categorías. ¿Y cuáles son esas categorías? Y bueno, déjame para que no se me vaya ninguna. Ninguna se nos puede pasar para que los interesados vayan tomando nota y puedan aplicar. Perfecto, exacto, por si alguien se identifica, apúntense o si conocen a alguien que pueden tener algunas cafeterías, también apúntenlos. Entonces, no se lo pierdan. Bueno, la primera es una vida dedicada a la vacunación. Es una persona que lleva toda su, como su nombre lo dice, su trayectoria enfocada a la vacunación. Acercar a la vacunación. Ahí puede ser una persona o un grupo de personas, ¿no? Que promueven formas de que la gente tenga más acceso a las vacunas. Ok. Y luego, nuevos actores de la vacunación, que a diferencia de la primera categoría, es gente que acaba de entrar en esto, pero ya hizo algo que impacta. Entonces, también hay que reconocerlo, ¿no? Que hoy en día también, bueno, las redes sociales, me imagino, pueden influir mucho en que alguien, pues, promueva la vacunación. Qué bueno que lo mencionas, porque es el siguiente punto, que se llama personas que generan conciencia. Ok. Entonces, ahí pueden entrar gente que tiene blogs, que tiene medios de comunicación tradicional, pero también digitales, redes sociales, y que se dedican a eso, a hablar sobre las vacunas, sobre su impacto positivo. Entonces, ahí entra, ¿no? Y el último es educadores de la vacunación. Ok. Entonces, cualquiera de estos se pueden meter, a cualquiera de las categorías, si ustedes creen que pueden entrar ahí o conocen a alguien, métanse al sitio www.vacunarparadaroportunidades.mx, y ahí están todos los detalles. Si tienen dudas sobre la convocatoria, ya iba a ver. ¿Y hasta cuándo se pueden meter a esta convocatoria? ¿Qué tiempo tienen para inscribirse? Muy buen punto, porque ya está abierto, o sea, ya desde ahorita se pueden meter, pero se cierra el 15 de septiembre, al último minuto del día, ahí se cierra, ¿no? Entonces, no hay demasiado tiempo, entonces, de una vez métanse, es una inscripción muy sencilla, ¿eh? Entonces, tampoco creen que es un formato muy largo, se meten, lo llenan y aplican, ¿no? Bueno, para que no lo dejen para después y lo hagan de una vez, que es hasta el 15 de septiembre, pero platícanos, que seguramente eso también les va a interesar a todos, ¿qué van a ganar? ¿Cuál es el premio? Está muy padre el premio, porque es un diplomado en comunicación. Está impartido por la Universidad Iberoamericana en Colombia, entonces, se van de viaje para allá, todo incluido, y ahí tienen su diplomado, ¿no? Entonces, está bueno el premio, ¿no? Y lo que no nos puede faltar, ¿cuándo y dónde lo van a anunciar? Sí, se va a anunciar en octubre en el Foro Milenio, ahí se anuncia, entonces, estén pendientes para que escuchen cuando ganen.